Bueno, muchas gracias por la invitación. Voy a tratar de hacer la conferencia en 15 minutos máximo para que todos vayamos en el tiempo. Realmente, cuando hablamos de calidad, tenemos que hacernos algunas preguntas. Y algunas preguntas están descritas en la literatura. Como, ¿por qué la calidad? ¿Por qué queremos buena calidad? Por el convencimiento de mejorar, por mejorar el servicio a los pacientes, por atraer más clientela para nosotros, por cumplir normas de las entidades gubernamentales, para obtener una mejor remuneración. Es decir, si hacemos las cosas con calidad, los pacientes lo reconocen y van más a nuestras instituciones y tenemos mejor remuneración, o todas las anteriores. Yo pienso que probablemente es todas las anteriores. No podemos negar que mejorar es llegar a estándares de atención humana, mejorar nuestros pacientes, y eso es ética. Es válido que tengamos clientela, que nos vaya bien económicamente, que cumplamos con los requisitos del gobierno, por lo cual yo pienso que todas pueden ser. Pero viene un problema, la cantidad versus la calidad. El aumento de la calidad, como lo describen en un artículo que interroga esto en Gastroenterology del 2008, dicen que el aumento de la cantidad en respuesta a una menor tarifa es usual. Es decir, como pagan menos por procedimientos, entonces se aumenta y se sobrecarga el procedimiento. La presión del trabajo disminuye claramente la calidad, el horario flexible mejora la calidad. Documentar siempre los procesos mejora la calidad, la referenciación competitiva es importante para uno saber cómo está con los otros y si puede acreditarse mucho mejor. En ultrasonido, la efectividad de la técnica, en particular en este procedimiento, depende muchísimo del ecuendoscopista y del conocimiento de imágenes ecográficas, no solo endoscópicas. Por eso, el entrenamiento es mayor que otras técnicas y es operador dependiente. Aquí están las guías de credenciales y privilegios para ultrasonido endoscópico. Credenciales es tener el conocimiento y el entrenamiento adecuado y privilegios es la política que una institución da a las personas que tienen credenciales. Y en Estados Unidos, después de haber estandarizado la técnica y viendo cuál es el mínimo de procedimientos que se deberían hacer ya por la persona que está en entrenamiento, que es la primera parte de calidad, que la gente se entrene bien, entonces se dice y claramente se hace que 75 procedimientos de lesiones mucosa, de mucosa, alteraciones de la submucosa 40, pancreatobiliares 75, punciones 25 no pancreáticas y 25 pancreáticas. Para esto se requiere tiempo. Los estándares en Europa y en Estados Unidos es al menos de un año, un consenso latinoamericano para tratar de hacer programas con menos tiempo debido a la capacidad económica de la gente que no puede aguantar un año y con más intensidad hacerlo en seis meses. Y en este momento hay un acuerdo de todos los centros de entrenamiento. Entonces se entregan las credenciales independientemente de otras técnicas endoscópicas. El hecho de saber endoscopia, saber hacer otros procedimientos, no quiere decir que sepa hacer ultrasonido. El ultrasonido requiere competencias cognitivas diferentes y técnicas diferentes. Hay que documentar todo procedimiento realizado. Saber integrar el ultrasonido en la evaluación clínica del paciente. Es muy importante. Tener conocimiento ecográfico, tener conocimiento endoscópico de al menos 24 meses de entrenamiento previos, es decir, lo que llamamos el posgrado en gastroenterología, y conocer indicaciones y contraindicaciones. Es decir, el que hace ultrasonido debe tener un conocimiento previo de gastroenterología. También describir el consentimiento informado adecuadamente y conocer anatomía intestinal y periférica de los equipos, las estaciones y los accesorios. Son parte de la calidad. Intubación cuidadosa del esófago y duodeno. Reconocer hallazgos normales y anormales. Y documentar y referenciar. Estos son criterios de calidad. Ahora bien, ¿cómo los podemos dividir? Antes del procedimiento, durante el procedimiento y después del procedimiento. ¿Qué hacemos antes del procedimiento? Primero, tenemos que saber que hay que estadificar los tumores del tracto gastrointestinal, páncreas, vías biliares y mediastino. Hay que saberlo hacer. Hay que evaluar anormalidades de la pared gastrointestinal, estructuras adyacentes, tomar muestras de tejido en lesiones de la pared gastrointestinal o en las estructuras adyacentes. Eso es un conocimiento básico que debe tener antes del procedimiento. Claramente las indicaciones. En algunas de las conferencias son las indicaciones y la indicación adecuada es parte de la calidad. Evaluar patologías de páncreas, incluyendo masas, pseudoquistes, pancreitis crónica, evaluación de anomalías de la biliar, terapia endoscopia bajo guía endosonográfico. El ultrasonido es fundamental en el impacto en el manejo de pacientes debido a la superioridad en precisión diagnóstica sobre otros estudios. Sabemos que es mucho mejor para algunas patologías y además es un estudio de cierre. La responsabilidad es mayor en un ultrasonido endoscópico porque es el que dice qué conducta hay que tomar en definitiva. Es un estudio de mucha responsabilidad y aquí lo vemos en este estudio. Si ustedes se dan cuenta, aquí podemos nosotros ver donde dice cambio en el manejo, el impacto del cambio en el manejo en los diferentes problemas. Aquí les puse, aunque está para todas las enfermedades, yo les puse un poco porque les voy a resumir calidad en una sola enfermedad para que vean. En endoscopia, en indicaciones de esófago, por ejemplo, y en indicaciones mixtas. Y uno ve en esta columna, el médico envía el paciente y después del ultrasonido, esta columna nos dice qué porcentaje de los pacientes cambió la conducta. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esto va entre un 24% y hasta un 74% en cambio de conducta después del procedimiento. Ese es el impacto de la técnica y esa es la calidad que tenemos como responsabilidad. El consentimiento informado en todos los estudios de calidad de los procedimientos endoscópicos y en ultrasonido endoscópico en particular cuando es invasivo es fundamental. El paciente debe conocer riesgos de procedimiento, saber que el extremo distal es rígido y que aumenta el riesgo de perforación y que la punción con aguja fina puede producir sangrado, infección o pancreatitis. Que la profilaxis antibiótica en lesiones quísticas es fundamental y se le debe decir al paciente. Evaluar los datos relevantes de la historia clínica del paciente, los estudios anteriores, el paciente debe venir con los estudios anteriores y siempre informar el riesgo de la sedación. Ahora durante el procedimiento, siempre hay que visualizar como criterio de calidad las estructuras necesarias para un diagnóstico correcto como por ejemplo en páncreas, en esófago, en páncreas si estamos viendo un tumor es importante saber si hay invasión a la vena porta. Eso es fundamental. También es fundamental en esófago estudiar lo que es el eje celíaco, ahorita lo vamos a ver. Información pertinente según la indicación y documentación fotográfica. En este momento como criterio de calidad, se está pidiendo que siempre haya una documentación fotográfica. Los estudios deben salir con fotos. Para cáncer digestivo, utilizar clasificaciones internacionales como la AJCC-TNM, medición de las lesiones, siempre medir las lesiones y las lesiones de la pared, establecer capa de origen, bordes, contenido, regularidad y tamaño. Y el uso apropiado de la punción con aguja fina. Aquí vemos por ejemplo cuando vemos una lesión tumoral en esófago y nos la envían para estadificar. Yo les voy a mostrar una forma muy interesante de ver qué es calidad. Uno tiene la lesión en la parte distal, vamos a ir pasando, la analiza, hay que ver la lesión endoscópicamente previo. Y uno puede en cáncer de esófago por ejemplo hacer varias etapas, pero eso es calidad. Si es un estudio sistemático es un estudio con calidad. Si no lo hacemos sistemático no queda con calidad. Uno va retirando, puede comenzar evaluando el hígado. Esto es bonito porque es de un equipo que usábamos antes en el 2008, que era el equipo SUSI, que era un equipo portátil, que da unas imágenes espectaculares y es un equipo que todavía sería muy válido pero ya no está. Uno puede evaluar el hígado, puede evaluar las suprahepáticas desde el cuendoscopio y ver pequeñas metástases que no las han visto en TAC. Después sigue uno, ahí tienen unas metástases hepáticas, como ven, imágenes con borde hipoecóico, centro hiperecoico, redondeadas, claramente neoplásicas. Después uno va subiendo y sistemáticamente, aquí estoy haciéndolo con el cuendoscopio lineal, uno rota y comienza a buscar la parte que sigue, que es el eje celíaco. Entonces ustedes pueden ver acá, voy a pararlo acá, aquí ven la aorta y aquí ya comenzamos a ver el tronco celíaco. En esta zona normalmente uno comienza a girar y aquí es donde están los ganglios celíacos que son fundamentales en decir que hay una metástasis local. Entonces es importante porque cambia la clasificación del paciente. Entonces uno va evaluando el eje celíaco, va mirando y después sigue retirando el cuendoscopio ya hasta llegar al tumor. En el tumor se comienza a evaluar qué espesor tiene la lesión, si hay adenopatías peritumorales o no y eso nos indica la estadificación local, o sea lo que es el T y el N local. Pero es importante saber, es importante saber que cuando uno lo estudia puede haber pequeñas adenopatías. Estas adenopatías son muy isoecoicas al tumor, uno sospecha que son adenopatías tumorales y claramente redondeadas, muy isoecoicas al tumor. Uno las tiene que medir, evaluar y clasificar dentro del estudio TNM del paciente. Después vienen unas etapas muy importantes porque los puntos de calidad, por ejemplo, en esta técnica de esófago son tronco celíaco, ni siquiera es el estudio en profundidad que se da por hecho, sino tronco celíaco y estadificación nodular para el N. Entonces uno llega y con la técnica comienza a localizar aurícula izquierda y va buscando posicionar la aurícula izquierda en la parte izquierda de la pantalla y hacia el otro lado vamos posicionando la pulmonar para buscar el espacio subcarinal, que es fundamental porque es un espacio de ganglios positivos y es una de las ventanas que siempre hay que explorar. Entonces este triángulo que está entre las dos estructuras es el espacio subcarinal. Entonces uno sigue retirando hasta que este espacio, aquí lo vamos a ver mejor, este espacio quede muy claro y quede completamente analizado. Eso es parte de la estadificación, es que no es llegar y mirar un tumor, es llegar y hacer un estudio completo y evaluar todas las zonas donde podemos tener. Entonces ahí evaluamos el espacio subcarinal. Después seguimos, retiramos y vamos a buscar la ventana de orto pulmonar. Entonces vamos saliendo y entonces la orta queda a la derecha, la pulmonar a la izquierda y buscamos siempre la ventana de orto pulmonar porque es otro sitio donde encontramos, aquí la ven, aquí la ven claramente, donde encontramos también metástasis. Entonces son estudios de calidad y hacer un estudio sistemático es fundamental. Después retiramos viendo zona paratraqueal, no me voy a detener en eso, pero es importante durante el procedimiento tener los puntos de referencia. Los americanos los llaman los landmarks y son muy importantes como criterio de calidad de un procedimiento. Después del procedimiento, evaluar complicaciones, más si se realizó una punción, monitoreo del paciente, es realizar un informe que comprenda todos los datos que se requieren. La toma de decisión por parte del médico tratante debe ser orientada por el informe. Un buen procedimiento con un mal informe es un mal procedimiento. En conclusión, el ultrasonido endoscópico es una técnica de alto poder diagnóstico, requiere entrenamiento mínimo intensivo, requiere conocimientos teóricos, endoscópicos, anatómicos y ecográficos, hacer un procedimiento siempre en forma sistemática de acuerdo a los protocolos internacionales es fundamental, hacer un informe completo de alta calidad siempre debe ser fundamental en la calidad del procedimiento. Muchas gracias.